Luis Fernando Suárez, gobernador, cuidemos Antioquia, cuidemos Antioquia. Luis Fernando Suárez, gobernador, cuidemos Antioquia, cuidemos Antioquia. Fuerza y carácter, determinación, Luis Fernando Suárez, gobernador. Has cuidado Antioquia con toda tu sabiduría y trabajas por la gente, noche y día. Luis Fernando Suárez, gobernador, cuidemos Antioquia, cuidemos Antioquia. Luis Fernando Suárez, gobernador, cuidemos Antioquia, cuidemos Antioquia. Lo que necesita Antioquia, un líder sincero, trabajador, un líder de verdad. Lo que necesita Antioquia, con toda la experiencia y buena voluntad, un líder de verdad. Luis Fernando Suárez, gobernador, cuidemos Antioquia, cuidemos Antioquia. Unidos por Antioquia, Unidos por Antioquia, Luis Fernando Suárez, gobernador.